¿Qué es una pregunta? ¿Por qué Alacrán? ¿Por qué se llama Alacrán? No buscó el nombre, tiene mucha fuerza el nombre. Hace cinco años que está la banda funcionando y le pusimos Alacrán. ¿Quién lo decidió el nombre? O sea, dijeron, bueno, a ver, este bicho, este bicho, y decidimos, va a ir Alacrán. Comenzamos con Yuli, la banda, y bueno, decidimos que el nombre tenía fuerza y no se identificaba. Van por el segundo disco, ¿no? ¿Cómo se llama el segundo disco que sacaron? El segundo disco se va a llamar otra vez en las calles, estamos en plena grabación del segundo longplay. Iván, están de giras, vinieron de algún lado, ¿no? Estuvimos en gira por todo el interior, hicimos varios shows en Capital presentando nuestro primer longplay, Vagabundear, que bueno, el tema que pasó es el tema principal del longplay. Y ahora, ya te digo, estamos trabajando duro para nuestro segundo longplay, que se va a llamar otra vez en las calles. Ahora, ustedes cuando tocan, claro, tienen música que tiene muchísima fuerza, es muy fuerte. ¿Ustedes se cansan? ¿Vos te cansás de cantar tan seguido, esas canciones tan fuertes? No, yo creo que voy a morir cantando esto. ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Eh? ¿Vas a cantar? ¿El tema que sigue? Sí. Siempre que pienso en vos. Bueno, muy bien, adelante, entonces. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? En recuerdos vuelvo atrás Y pensando cómo huir Y en el nuevo despertar No busco más Paraísos de placer En laberintos de terror Confundidos con amor El sol se ponen El sol se ponen El sol se ponen Y hay luz de noche Siempre que pienso en vos En vos En vos Hay luz de noche En vos En vos Siempre que pienso en vos En vos En vos Algo se rompe en vos En vos En vos En vos Siempre que pienso en vos Corro con tu reloj Queriendo que piensas Difícilmente me vuelvas a amar En vos El sol se ponen Si el sol se ponen Sí, siempre que pienso en vos En vos En vos Algo se rompe en vos En vos En vos En vos Siempre que pienso en vos En vos En vos En vos En vos ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh, yeah!